Este fin de semana e inicio de semana ha estado picante con esa subida de Bitcoin que ha jalado hacia arriba a la XS y junto a esto se ratifica mi pensamiento un poco conspiranoico de que los de Axie aprovechan cualquier pumpeo del precio para lanzar todas las noticias y tratar de empujarlo aún más. Veamos si realmente el anuncio del Axiverso tuvo que ver con el pumpeo de los precios de los activos de Axie Infinity realmente qué cosas podemos hacer en este mercado bajista que estamos viviendo todos en el mundo cripto y qué decisiones se tomó ayuda para preservar el patrimonio y sobre todo las noticias que los compañeros de la comunidad Rogo y Michael han estado allí lanzando ganchos golpes para quedar en primera posición como miembros honoríficos del canal compartiéndonos unas noticias que están súper relevante con el tema del Axiverso así que quédate hasta el final de este vídeo si te interesa conocer toda esta información de cómo se está desenvolviendo el mundo NFT y cómo podemos sacarle provecho. Ok primero que nada te voy a mostrar aquí un par de gráficas para que entendamos de qué te estoy hablando qué carajo es lo que está diciendo Gabriel aquí con este vídeo y el pumpeo del BTC que para algunos fueron muy buenas noticias para otros noticias frustrantes y te contaré por qué te voy a decir rápidamente yo personalmente tenía algo de wave y lo vendí me da un poco de dolor decirlo lo dije en mi comunidad pero vendí 1500 wave hace dos días si quieres saber un poco de cuánto dinero dejé de ganar por esa venta que hice anda a ver la gráfica de wave exchange ok anda a ver la gráfica del wave en coin market cap y dos días atrás y el precio actual de esto porque hubo un pumpeo de en el bitcoin y eso ha movido todas las altcoins entre ellas a XS entonces vamos a pasar por acá en pantalla para que veamos de qué te estoy hablando y con respecto a esto cómo se unieron las noticias de las personas del equipo de Sky Mavis ok vamos a ver ok aquí estamos dentro de esto aquí podemos ver el gráfico del BTC ok no sé si se escucha muy fuerte la música voy a ponerle un poquito más bajito el volumen ok aquí para yo no aturdirme pero esta es la gráfica del BTC y pues vemos que en cuatro horas ha hecho un pumpeo el precio ok tampoco es que nos fuimos a 60 mil pero subió un poquitito de los 28 que estaba estaba rozando llegó a tocar los 26 en unos movimientos bajistas y ahora pegó un pumpeo si nos vamos ahora a la XS podemos ver de que hizo un movimiento similar pero también tuvo una caída que significa esto órdenes de ventas ok potencialmente si el Bitcoin se mantiene por este rango considero que la XS puede llegar a estabilizarse un poco por aquí más arriba que tampoco es que va a subir mucho pero puede subir unos cuantos puntitos claramente este movimiento viene de todas las ventas de las personas pues que compraron por acá que tenían órdenes de ventas y cae un poco el precio a mi parecer es eso ok pero junto a este incremento que considero no es natural de la XS sino influenciado por el Bitcoin también se anunciaron un montón de noticias que infinitamente agradecidos por el compañero Rogo y Michael que están allí dándose con todo compartiéndome noticias súper relevantes y voy a pasar por acá si me voy a notificaciones aquí podemos ver muchísimas gracias Michael y muchísimas gracias Rogo allí que me están tranquilo hermano para mí es un placer apoyarte y muchísimas gracias por toda esta información que acelera un montón de noticias que están aquí un montón la velocidad con la que puedo traer acá el contenido aquí veo todas las cosas que me han mencionado y hasta me sentía un poco culpable de no haber subido tanto contenido pero si tú formas parte de la comunidad de XInfinity o de la comunidad de YouTube o Crypto en general y quieres que alguna noticia sea relevante y la tratemos por acá en el canal mencióname ok me mencionas me sigues en Twitter y me mencionas en la noticia y con gusto si yo veo que es relevante para lo que es la comunidad la traigo acá al canal entonces agradecido con ustedes que se han tomado la iniciativa de compartirme toda esta información nos vamos para acá con las primeras noticias y son estas ok ya sabemos de MechInfinity era un juego dentro del ecosistema de XInfinity es decir vas a poder utilizar tus Axies para estos juegos y ha sido el primero que oficialmente han anunciado ok esta mención me la hizo el 30 de mayo es decir ayer y ya hoy pues ya hicieron los de XInfinity una publicación entonces voy a mostrarle un poco aquí el teaser lo voy a poner en silencio para evitar que esa música tenga copyright y me vayan a bajar el el video pero vamos a darle ok vamos por aquí lo ponemos en mudo y vamos a darle rapidito adelantar aquí para que veas un poco de que va aquí se muestran pues piezas ok nos dan un indicio de que van a funcionar por piezas con las cuales vas a poder armar un robot y esas piezas te van a servir para entrar en un juego algo así como blowstar blowstar creo que se llama ballstars vas a poder jugar allí contra otras personas utilizando tus Axies no sé no sé si la especie o el Axie como tal te pueda funcionar para esto pero este proyecto viéndolo por acá ha sido anunciado dentro del ecosistema de XInfinity y si traducimos el tweet podemos ver que estoy seguro de que el concepto general de este juego puede salvar los programas de becas entonces esto es interesante porque le están apostando a lo que son las becas es decir cada Axie te puede servir como una beca dentro de este juego es lo que aparentemente nos tratan de decir con esto y realmente ya que ha sido algo criticado por el ecosistema de Axie Infinity de que están centrándose ahora solamente en el jugador final y están dejando de un lado a los inversores a los holders a los managers y todas esas cosas la misma comunidad está desarrollando funcionalidades para que nosotros podamos diversificar nuestro portafolio dentro del metaverso con los activos de Axie Infinity entonces esto está súper interesante muchísimas gracias Rogo y Michael también que los dos han estado compartiendo en este caso Rogo me compartió esta información si nos vamos para acá también me estuvo mostrando un poco del pumpeo del SLP aquí están los precios en moneda filipina pero de perdón vietnamita creo que es no sé si es vietnamita o filipina es lo que es esta moneda pero aquí podemos ver el pumpeo que hubo personalmente considero que ha sido influenciado por el Bitcoin más que por el ecosistema de Axie Infinity que todavía a pesar de que esto ha sido un anuncio interesante no considero que sea de los más potente en lo que es el para hacer subir los precios o pumpear de esta manera ok si nos vamos por acá Rogo también me comparte otros vídeos por aquí de cositas interesantes que se ven dentro del metaverso de Axie Infinity de otros minijuegos que están sacando y tú dirás oye Gabriel pero esos juegos son una basura y hay muchos que lo comentan acá Gabriel esos juegos son una mierda eso no sirve para nada es un juego todo feo 2D que parece de la Game Boy ok está bien lo podemos entender pero es un paso a realmente que personas están tomando acción en crear utilidad para el ecosistema de Axie para que tus Axies tengan utilidad y si la utilidad de los activos de Axie Infinity empieza a ser cada vez más y más y más quizás a ti no te gusta este juego porque digas me parece una basura pero de repente en un futuro hayan más personas que si se interesen por estos juegos y necesiten esos activos y cuánto les puede costar para jugar esos juegos que quizás son sencillos un dólar dos dólares cuatro dólares que están costando los Axies actualmente algunos hasta en cuatro dólares entonces eso va a generar movilidad en el mercado y si tú conoces de breeding conoces del SLP de holdeo de todas esas cosas vas a poder sacar un poco de provecho va a ser una transición que va a tomar tiempo pero es positivo para el ecosistema y esas cosas no debemos menospreciarlas y sobre todo a estos creadores de contenido que están haciendo estas cosas que potencialmente en un futuro pueden mejorar lo que es la calidad económica dándole usabilidad a estos activos ok vámonos por acá y aquí podemos ver que Axie Infinity en la página oficial Michael nos menciona que ya lo anuncian el boulder program aceptado y sacaron el substack ok ya también por la comunidad de Telegram me lo han mencionado y recuerda que si no formas parte de mi Telegram acá abajo en los enlaces siempre te dejo el enlace a mi comunidad de Telegram donde puedes comentar estamos hablando actualmente estoy haciendo trading comparto cosas por allí comparto cosas de Axie Infinity en general de todas las cosas que a mí me están generando rentabilidad a través del internet las comparto por allí sé que es importante que te suscribas estés por acá y participes en la comunidad ok es importante eso para que le saquemos provecho y todos juntos podamos mientras más información tengamos más cosas podemos hacer y tienes mi disposición 100% para eso y si nos vamos aquí con el boulder program podemos ver este contenido ok vamos aquí lo tengo en inglés vamos a ponerlo en aquí en google nos vamos para acá le damos para acá y lo ponemos en español ok para que lo tengamos y aquí está todo el anuncio del ecosistema del boulder program ok vamos a leerlo rápidamente el boulder program es ha sido el primer programa aceptado que ya anuncian aquí los primeros juegos aceptados y aquí dice que nuestros Axies NFT son un boleto a un reino infinito de experiencias hoy damos un gran paso para hacer de esto una realidad tangible el programa de builders es una de las muchas iniciativas que desbloquearán más disfrutes y utilidad para sus Axies en estos casos a partir de experiencias construidas por la comunidad si bien planeamos vamos a aprovechar los juegos creados por la comunidad para fortalecer el ecosistema de Axie es que y Mavis también se asociará con los principales estudios de juego para desarrollar una experiencia para Axie Infinity y Running ok entonces quiere decir que esto puede estar afectando el ecosistema de de la AXS que esto sea lo que haya hecho pumpear el AXS a mi parecer no directamente ok vamos a ponerlo nuevamente en español aquí que aquí está mezclado el inglés y el español pero bueno ya aquí lo traduciré luego entonces a que voy con esto considero que esto haya afectado el precio de la AXS a mi parecer pues si puede tener cierta relevancia pero no tanto porque realmente el AXS es parte de Axie Infinity de la gobernanza de Axie Infinity no de la gobernanza de Sky Mavis entonces este tipo de cosas quizás con el AXS no generen un movimiento directo pero si un movimiento indirecto ok entonces voy a pasar por acá para dejar esta primera etapa del vídeo te acabas de comer una segunda intro en el vídeo ok si te quedaste hasta aquí después de la segunda intro y pensaste que se había acabado pues dímelo dímelo acá abajo si te quedaste después de esto se me fue allí la intro pero quería decirte esto con respecto al ecosistema directamente no va a afectar al AXS porque el AXS es el token gobernanza de Axie Infinity pero si indirectamente porque indirectamente porque al darle utilidad a los Axies se van a necesitar Axies y lo que tenemos que observar realmente el efecto que esto puede generar es los movimientos en el marketplace y tenemos que estar analizando realmente si los floor price empiezan a ser comprados porque quizás estos juegos no necesiten de que los Axies tengan cualidades específicas para poder funcionar en ellos sino que simplemente el AXS va a ser un ticket de entrada como lo dicen allí para poder participar en estos juegos y de esa manera si alguno de estos juegos empieza a tomar cada vez más y más popularidad que prácticamente por lo que veo acá tienen mayor potencial de diversión que AXS Infinity porque AXS Infinity ya apunta a un nicho específico de personas ok eso es lo que está limitando actualmente en términos de jugabilidad que apunta a los juegos de cartas y no todas las personas son fanáticas de juegos de cartas coméntame tú acá abajo si tú jugabas juegos de cartas antes de AXS Infinity y si hay un juego de cartas que tú juegues consideras que AXS Infinity es mejor que ese juego que tú estás jugando que Hearthstone por ejemplo de Blizzard de Activision Blizzard entonces ese tipo de cosas son las preguntas que tenemos que hacernos y AXS Infinity actualmente está satisfaciendo un solo nicho de mercado dentro de lo que es el ecosistema por lo cual estos distintos juegos estos distintas funcionalidades que van a tener el AXS va a permitir que aunque por ahora sean minijuegos no tenemos que subestimar la evolución que puedan tener porque claramente si empiezan a tomar popularidad quizás AXS Infinity destine Sky Mavis destine más presupuesto publicitario presupuesto de desarrollo a estos equipos para mejorar la calidad visual la calidad gráfica personalmente te cuento de que para estos juegos AXS Infinity había anunciado un fondeo de 5 mil dólares con 5 mil dólares no haces un megajuego sacas juegos indies con 5 mil dólares la verdad pero realmente si el proyecto va evolucionando y la popularidad de AXS Infinity o el ser partner de AXS Infinity le da mayor poder a estos juegos si podemos ver cosas cada vez más interesantes y a eso es lo que yo considero que es una muy buena puerta de entrada esperemos que el equipo de Sky Mavis no tome una decisión de apoderarse al 100% de estos juegos porque ya han demostrado que no quieren tener muchos productos controlados por ellos sino que quieren como descentralizar su ecosistema entonces veremos cómo toman ellos medidas con respecto a esto y hay que estar muy atentos a esto porque esto puede ser o muy positivo o no tanto y que no influya tanto y la diferencia lo va a ser por ejemplo de que esto tenemos que verlo que es como el potencial de lo que fueron los managers en su momento y desde esta perspectiva yo considero que podemos todavía los inversores dentro del ecosistema sacarle algo de provecho porque qué manager no invirtió por ejemplo 100, 200 mil o 50 mil o 10 mil dólares en AXS Infinity entonces si tú invertiste 10 mil dólares en AXS Infinity por apostarle a las becas para sacar ese ecosistema fácilmente un inversor puede invertir 10 mil dólares en desarrollar un producto mínimo viable que pueda ser enlazado con el ecosistema de AXS y ya el concepto de inversor en AXS Infinity cambiaría de managers a publishers de proyectos dentro de lo que es el ecosistema de AXS Infinity y es un rol que Caitlyn está cumpliendo dentro de lo que es la comunidad de AXS Infinity entonces en el siguiente vídeo te estaré mostrando para no extenderme más en este todo lo que conlleva el Builder Program muchísimas gracias a Rogo y Michael ya compartí la mitad de las noticias y hoy más tarde voy a estar subiendo el siguiente vídeo hablando más completo del Builder Program y otras noticias bastante relevantes de publicaciones que están haciendo el equipo de AXS Infinity con respecto a todo esto entonces déjame acá abajo en los comentarios qué opinas, qué opinas del Builder Program consideras que pudieses ser un inversor dentro de lo que es crear juegos que funcionen con los AXS como activos eso le puede dar usabilidad a tus propios AXS y a el mercado como tal y apalancarte del ecosistema que ya está funcionando dentro de la red running veamos si realmente esto es una posibilidad en la que nosotros podamos nuevamente apostar en el proyecto si lo hacemos inteligentemente y recuerda que no solamente dependemos de SkyMavis como tal sino lo más valioso que tiene este proyecto es su comunidad y si quieres formar parte de esta bonita comunidad no solo de AXS sino de Crypto, Latam en general dale al botón de like, comparte con más personas y nos vemos debajo aquí en los comentarios un abrazo fuerte, mi nombre es Gabriel Moreno y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima, chau chau